Por favor, bienvenida al hombre que solo ganó el Open Madrid y el ganador del Larios World Breakthrough of the Year, Carlos Alcaraz. Por mí, lo que significa este premio es de todo el trabajo. Yo estoy en un deporte que estoy solo en la pista, pero hay un equipo detrás que sin ellos no sería posible, lo cual también quiero agradecer lo que vengo haciendo con ellos, todo el sacrificio, el dolor. Al final han habido momentos duros y la verdad que sobreponerme a ellos junto con mi familia, con mi equipo y poder ganar este premio y tenerlo conmigo significa muchísimo. Así que nada, os deseo.